...tiempo en esa base, creyendo que era un invitado, y resulta que era un prisionero. Pero no os preocupéis, lo tengo todo bajo... ¡Joder, qué susto me ha dado! Pobrecito. No podías hacer nada, tío. ¿Qué haces? Tú observa. ¡Es un milagro! ¿Cómo voy a echar de menos esto? ¿Qué has hecho eso? ¿Va a comerme un pájaro muerto o no?